Teresa Guajardo Berlanga fue designada por unanimidad como presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en sustitución de Alfonso Villarreal Barrera, quien terminó su periodo al frente de la institución. La nueva responsable del ICAI dijo que ya cuentan con un plan de trabajo aprobado desde el inicio de este año. Hoy me designaron presidente y representante de este instituto por unanimidad. Estoy muy contenta por la confianza que mis compañeros consejeros han depositado en mí. Por lo que se refiere al plan de trabajo, bueno, nosotros a principios de enero aprobamos el plan de trabajo 2013, donde ya tenemos los programas establecidos de promoción de cultura de la transparencia. Es el Consejo Promotor de la Transparencia, es Transparencia de Universidad, es Valores por la Transparencia y es la capacitación y acompañamiento constante por parte del instituto con los servidores públicos. Este año son precisamente que los sujetos obligados cumplan al 100%, al 100% con la información pública mínima que marca la ley. Con la cámara de Gerardo López para RCEG, informó Eduardo Sarabia.